Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a cómo poner Facebook en modo oscuro, tema oscuro, modo nocturno, como quieran llamarle, desde la PC. Si quieren saber cómo hacerlo desde el celular, pues vayan a ver este video que lo van a encontrar mañana, creo. Bueno, como esto se hace rápido, desde ya quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita, comenten, dejen su like, compartan el video y si desean aprender más cosas sobre Facebook, pues aquí van a encontrar una lista de reproducción con muchos videos. Esto es muy fácil, presten atención. Estamos en Facebook, hacemos clic en nuestra foto de perfil, aquí. Vamos a poner Facebook oscuro. Ahora, aquí, miren, muy sencillo. En pantalla y accesibilidad. Clic ahí. Aquí está, modo oscuro. Ajusta el aspecto de Facebook para reducir el reflejo y dar un descanso a la vista. Está desactivado. Esto lo podemos activar directamente o ponerlo en automático para ajustar automáticamente la pantalla en función de la configuración del sistema del dispositivo. Lo activamos o lo ponemos en automático. En este caso yo lo voy a activar. Clic ahí. Y listo. Y si queremos desactivarlo, pues hacemos exactamente lo mismo que acabamos de ver. Clic en nuestra foto de perfil, luego en pantalla y accesibilidad. Y ahora, aquí en modo oscuro, clic en desactivado. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.